Hola, ¿cómo les va? Yo soy el Dr. Martin Gruenberg, nuevamente les doy la bienvenida a mi consultorio y al programa Pediatra de Familia. Y les cuento que hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, la alimentación del primer año de vida. ¿Qué pasa con las vitaminas y los minerales? Los chicos, aún alimentados a pecho, necesitan un refuerzo de vitaminas. ¿Qué vitaminas tenemos que darle? Hay un grupo de tres vitaminas que son los más importantes. La vitamina A, que sirve para la maduración de la vista. La vitamina C, que sirve para el colágeno que está en todo el organismo, está formando parte de la pared de las arterias, de las venas, la piel, las mucosas. Y la vitamina D, para la osificación de los huesos. Por otro lado, también es necesario darles hierro, ya que los glóbulos rojos que los niños traen al nacer, a partir de los 3-4 meses se van destruyendo y se renuevan. Al renovarse, los nuevos consumen todo el hierro que trae el bebé en los depósitos y empieza a producirse una anemia fisiológica. Pero no por ser fisiológica vamos a dejar de tratarla. Por lo cual, a partir de los 4-5 meses, también es necesario darles un aporte extra de hierro. El aporte que viene con la leche no es tan utilizado por el cuerpo del niño, ya que el hierro, la leche, no permite que este hierro se absorba. Para aprender más sobre este tema, hemos invitado a la doctora Amelika Isialz, médica nutricionista infantil y jefa del servicio de nutrición infantil del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires, quien nos va a contar, a partir de los 6 meses de vida, cuánta cantidad de leche y cuántas comidas debe hacer un niño hasta el año de vida. La cantidad de leche que debe tomar un niño de 6 meses, en realidad es un niño que recién va a empezar a dejar de mamar la leche de su madre, que la tomará 5 o 6 mamanas al día. Con lo cual, se introduce una comida sin dejar de darle la leche, porque un niño de 6 meses empieza a aprender a comer. Entonces serán las 5 mamadas más una comida. A los 8 meses, ya comerá la comida entera y podrá disminuir a 3 mamadas, mamadas si continúa con la leche de madre, que es lo ideal, o 3 mamaderas si ha pasado una leche maternizada. Y al año, ya come las 2 comidas más 3 leches. Eso es lo ideal. La cantidad de leche en volumen dependerá de las necesidades calóricas del chico. Hay chicos que necesitan un litro de leche al año y otros que con 3 cuartos litros cubren bien sus necesidades. ¡Lechero! ¡Ahora voy, amigo! ¡Por favor, lleno! ¡Rosas atrás! ¡Oh! Una consulta muy frecuente que me hacen las mamás es con respecto a la constipación de los bebitos de 4 o 5 meses. ¿Qué es lo que pasa? Al nacimiento, los bebés toman pecho o toman una leche maternizada y con cada comida hacen un poco de caca. ¿Por qué se produce esto? Porque aprovechan menos de la mitad de lo que toman. Entonces, toman, una parte la aprovechan y otra parte se convierte en materia fecal. A medida que crecen, el intestino de los bebés va perfeccionando su función y va absorbiendo cada vez más cantidad de esa leche. La leche prácticamente no tiene residuo. A los 4 o 5 meses hay bebitos que hacen cada 4 o 5 días. Y esto es una situación normal. ¿Cuándo deja de ser normal? Si esta caca está muy concentrada, dura, el bebito tiene que hacer mucha fuerza, le duele la panza o se lastima la cola, en ese caso sí habría que hacer algo. Pero la mayoría de los bebés, los bebés hacen una caca flojita, apenas con consistencia, sin ningún tipo de problema. Con la diferencia de que en lugar de hacer una vez después de cada comida, hacen una vez cada 4 o 5 días. No sé qué pasa. Hice los agujeros yo mismo. Ya saben que pueden comunicarse con nuestra producción al 805-0553 y al 805-3297. Toda pregunta que nos quieran hacer, todo tema que quieren que hablamos, toda sugerencia, lo vamos a recibir de muy buen gusto.